hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí estamos en el euro track con mi mercedes nuevecito no sé ni los kilómetros que tiene vamos a mirarlo vamos a mirarlo a ver hay que arrancarlo perdón un poquito más cerca a ver si con el ratón ahora no es que está abajo vale aquí 35.000 hay 3.526 sólo tiene esto que tiene más vamos a ver pues tiene 3.000 kilómetros solo vale 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 a mí me gusta que esté ahí se van los kilómetros también en digital vale vamos a buscar mi un encargo transporte estamos en zaragoza y algo que sea chulo esto no hostia pero de verdad estoy de las islas esas hasta las narices en el sueño esto pagan bastante bien un viaje corto a ver aquí que hay un rulo compártelo que hace esta estaba puesto otra vez venga y venga pesaos otro paso aparte me parece que no 61 toneladas no podría mi camión es demasiado y la pala también es la que ya para que hemos visto ahí en aquella empresa que hemos ido a descargar vamos a desde el principio este no no quiero pasar más por las islas este va muy cerca y lo paga muy bien que supongo que es donde tengo más en digamos donde me quieran que vaya como todavía no me conoce la gente pues está este este también podríamos ir a bilbao el país vasco no estaría mal ver las carteras del país vasco creo que me voy a ir al país va a aspirar a otro también va a santander qué opina pasamos también por bilbao me ha gustado este bueno en el momento quizás me quede con ese este también estaría bien vaya a doble este va también va a santander a ver este no 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 este hemos dicho que no este bastia no olvia tampoco olvia y no me quedo con este va con este era no y había otro que era este o no me quedo con este que pagan más no a ver este pagano de mil seiscientos veintinueve pues no paga más el otro bien más cerca me apetecí ir al norte este pagan mejor veinticinco veinticuatro va nos quedamos con el rodillo venga es que va a ser muy corto el traductor y este expira a en cuatro horas el otro en tres son mil cuarenta y siete son seiscientos euros vamos a ponerse ponemos las luces no está arrancado no estaba arrancado no estaba arrancado vale vamos a ponerlo de mano venga no puedo hacer un cambio de sentido aquí a ver si no viene nadie ah no que es vale vale es una sola dirección venga voy a meter este carril tengo que girar tengo que dar la vuelta entera hacer un cambio de sentido en la rotonda coja la cuerda un tranvía tío que guapo eso es una giratoria es que me estoy entreteniendo estoy mirando todo el rato las cosas de la carretera bueno los detalles salga ahora es que está muy chulo tío en la rotonda coja la primera salida mantente a la derecha salga ahora mantente a la derecha en la rotonda coja la tercera salida creo que voy a la misma empresa creo que voy al mismo sitio que fui de la última vez gire a la derecha y continúe recto vaya recto estoy preparado para girar a la derecha gira a la derecha gira a la derecha voy a la misma empresa a la misma de antes del último viaje me han llamado estoy preparado para que vaya a hacer otro viaje para ello gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha gira a la derecha aquí estamos sin problemas punto muerto vale entramos hemos cogido el de santander no era no me he equivocado el botón entra el mapa es este vale hemos cogido este no si no que después cogeremos unos cortos que vaya a santander vale vale sale más a cuenta este ya que ganar pasta estamos preparadas para salir quiero comprar otro camión para otro trabajador vale este hay que dar la vuelta a toda la nave ya lo vimos en el vídeo anterior tengo lo de bajar la cabeza demasiado fino y se me baja como nada no importa encontraré una nueva ruta cállate pero estoy no he cogido el encargo esté preparado para girar a la izquierda pero espérate que coja el encargo niña no tengas tanta prisa vayamos a buscar una nueva ruta ay la leche que la parió todavía no tengo el encargo enganchado espérate me pone la cuarta siempre se me caga y no sé porque no tengo segunda primera y cuarta en marcha atrás y en cambio otros camiones tienen la la segunda la primera y la segunda vale vamos a enganchar hora de conducir va no vamos a parar aquí que hay más solete si está en nombre de la empresa no quiero que me salga eso verde así que si me intentaré ponerme encima si no tiraré para atrás a ver si me pongo encima ahí nada vale es verdad si me pongo encima me sale el cuadrado ese de arriba veis vale vale salgo un poco lo tapo con el hostia este remolque es largo para que tanto remolque para un remolque gira a la izquierda para que tanto remolque ahí un poco más así que no me tape la caseta un poco más esté preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda hostia ahora está el puñetero letrero bueno voy a tener que salir joder a ver no ya sé que sería aquello verde y también se ve no se ve el rulo ay señor estoy muy mal colocado así venga creo que está queda más o menos bien ahí vale va voy a poner el frenomotor ahí el frenomotor el freno hermano vamos a ver el cargo primero ahí que pasa ahora vale mercancía compactadora volvo 16 toneladas destino valladolid la empresa transportes caballería se espera como muy tarde saludo a las 8 y cuarto de la tarde ingresos 9629 tiempo nos dan 10 horas y 29 minutos bueno tenemos para llegar 10 horas y 28 ahora minutos tengo para la próxima parada 10 horas y 32 minutos y viajes solo tenemos 5 horitas será un viaje cortito vale habrá que repostar hay que parar de repostar vale venga vamos sacamos esto vamos a hacer la imagen vale creo que queda bien esta vamos a tirar un poquito para la donde está aquí así no ahí se vale yo creo que un poquito más abajo así venga vamos a vamos a ir vamos a irnos ya estamos perdiendo tiempo así que venga quitamos la mano y no sé si ahora estoy colocado para salir a que toco vaya venga a que toco vaya toco puerta ya veréis no paso paso vale este preparado para girar a la izquierda tengo yo un cero al paso muy bien gira a la izquierda voy a protocinar y haremos un stop en vez de un cero al paso para mirar bien no es como en la vida real esto en la vida real la visión es diferente tienes más velocidad a la hora de mirar aunque tenga este este modo de girar ahí este modo esta aplicación que es para poder ver el sistema toby pero no es toby es dos aplicaciones de una webcam gire a la izquierda aunque tenga eso no va tan bien es que estoy acostumbrado al western star americano que es puntita de gas y se mueve solo el camión y este hay que pisarle claro es que ya lo he dicho en el otro vídeo el western star tiene 600 y algo caballo casi 700 en la rotonda coja la primera salida 600 y algo no me acuerdo ahora y este solo tiene 480 salga ahora a ver no me fastidia si yo en serio me juezco la novena en la rotonda coja la tercera salida mantente a la derecha mantente a la derecha salga ahora en la rotonda coja la tercera salida no puede no puede no puede no puede no puede tengo que poner la primera madre mía tengo que soltarme a sembrarme por lo que veo mantente a la derecha mantente a la derecha salga ahora estoy haciendo la derecha no sé qué me pasa que no encierto ninguna tampoco es lo que pesa en la carga si de pesar pesa lo estoy notando me está costando hostia no hemos puesto los pirulos a ver vamos a salir se han puesto no no sé qué pasa con el botón que le pones ahora 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 a ver y vamos venga vamos 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 cuando llega a 90 pondremos el control de velocidad si llega vale ahí está venga ¿cuánto tardamos en llegar? son 4 horitas bueno 5 no llega a 5 continúa a la derecha vaya hombre buena carretera salga a la derecha vaya recto no hay no hay si que no hay gasolinera pero no no hay para los camiones Ya podemos correr Vaya estupidez más grande Que han hecho con las carreteras Ahora 90 Han puesto carreteras De 90 km por hora Toda la vida A 70 Yo no lo entiendo Es tan grande Que no es que no lo vea bien Lo de la seguridad y todo eso Y que haya menos muerte No lo veo mal Está bien Yo creo que hay que hacer algo Pero el tema de la velocidad No es la solución La solución es que los coches sean más seguros Que tengan más sistemas Para que no te duermas Por si tienes un peatón o una bicicleta Que el coche no te deje avanzar O no te deje Cosas así Es la solución Para que si una persona va muy rápida Y en una carretera No es conveniente Que vaya a esa velocidad Pues el coche Diga tú No acepto esta velocidad Eso es lo que tienen que hacer La tecnología es lo que tienen que mejorar Y no ir bajando velocidades de carreteras Cuando toda la vida ha sido el 90 Una carretera convencional Y ahora me la están poniendo a 70 Con todos los sistemas Continúe a la derecha Y continúe recto No, no Ya lo digo siempre Lo digo, eh Cuando estoy jugando en juegos Este de negro Vaya recto Lo estoy viendo hasta en el juego Y hasta las carreteras Son Son carreteras de 90 Son ahora 70 Hasta en el juego Lo estoy viendo Y vuelvo a repetir No lo veo mal Que hagan todo esto Para salvar vidas Pero yo a veces Incluso pienso Que es más que nada No para salvar vidas Sino para recaudar Una obra Esto la alarga Me parece No, no Una obra Ahí los Tiratollas pequeñas Hay que parar Ostias Tenemos que sea una buena gasolinera Sigo que como no encuentro ninguna En un tramo largo Me quedo tirado A ver como es Esta gasolina A ver si podemos entrar bien Si no puedo entrar bien Paso de repostar Mira Este también va a fallar Vale Es buena Es de las buenas Milosol Joder Tengo que bajar La potencia Del freno Vale Paramos Reposamos Hasta un 85 Madre mía Joder Que ruina 589 litros 1091 euros Está casi al doble Tío Madre mía Madre mía En serio Verdad Madre mía Que ruina Es que me pasa Que también le puse El mod De presos reales Tengo la ventana abierta Tío Dormí con la ventana abierta Hoy Voy a cerrarla Si porque se oye mucho Ruido de fondo De vez en cuando la abro Pero Pues la ha sido rápido Muy rápido Tengo la ventana abierta Voy a tener que bajar La marcha No podía con la 12 La guardia civil Mantente a la derecha Soria Mantente a la derecha Mantente a la derecha Tapir Tipo de fondo Amén Música ¿Qué? ¿Los cataprines? Estaban ahí, bien apretados. Ay, cataprines, estaban apretados. Creo que voy a dejar la A11, una cartera convencional. No. Si es llana, voy a dejar la A11, va. Casi no me gasta tanta. Una subidita y ya está. Ya se acojona. Ay, señor. Si tienes 480 caballos, tío, eres un buen cañón. Venga, nene. Está al tocarme adelante seguro. No, ya no puede. En la vaquinha. Estamos llegando a la zona de las vaquinhas. Leche. Mira, esa era la cuba que estaba repostando conmigo. Sí. La cuba. Es un campanario, ¿no? Hostia, sí. Es un campanario. Debe haberse muerto alguien, ¿por qué? Porque son las 2 y 39 y no es una hora punta, por si de una manera. Ahora la podemos correr otra vez, va. No puede, tío. No puede, ¿eh? Lo más curioso es que llevo solo 16 toneladas. Ahora hay bajada. Esto en las carreteras americanas no hay estos desniveles. Tantas curvas, las carreteras son anchas. Eso me gusta de América Entrada. Cuando es más seguro, más... Vamos... Más tranquilo. Es que en las carreteras... El paisaje también es diferente. Como yo estoy muy acostumbrado a Europa, porque vivo en Europa, en el sentido común. Pues me gusta ver cosas americanas. Tengo que ir a Estados Unidos. Me gustaría hacer la ruta 69, con un coche o una moto. Creo que sería más cómodo el coche. Que sé, un Mustang o un Camaro. Alquilar un coche y hacerla. Eso lo dije yo hace tiempo con un amigo, que lo íbamos a hacer, pero bueno, a la distancia ya sabes lo que pasa cuando uno se va a lejos. Pues se ve que lo hizo, el cabroncete lo hizo con su mujer. Bueno, se casó y el viaje de novio lo hicieron en Estados Unidos haciendo la ruta 69. En la retonda coja la primera salida. Con un Camaro. Y la idea fue mía. Él lo ha hecho... Salta ahora. ¿Dónde voy con la cuarta, mi mamá? Es así, yo lo dije... Esté preparado para girar a la derecha. Él lo ha hecho. Gira a la derecha. Gira. Lo curioso es que también su ex, la ex que yo conocí con él, también lo ha hecho. Es decir, yo cuando planteé irnos a hacer la ruta 69, pero con motos, con Harley. Estaba con una chica, con su novia, no voy a decir nombres. Y se separaron. Bueno, se separaron. Pues sí, se separaron y cada uno fue por su banda. Bueno, cada uno por su camino. Bueno, y la chica esta se casó con su novio, con otro novio. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Y lo hizo primero ella, ¿eh? Y se fue a Estados Unidos. También alquilaron... Salta a la derecha. Sí, me parece que me he bajado demasiado. Creo que la tengo demasiado baja. Me ha hecho un gesto muy fado. Mantente a la izquierda. Y ello, pues se casó esta chica, la ex de este amigo. Se fueron a Estados Unidos e hicieron la ruta 69, creo que con el Mustang. Y a los dos años, el colega, que tenía una novia, se casó con la otra, con la que era su novia en la actual. Y hicieron lo mismo. Se fueron a Estados Unidos, pero ellos se hicieron, creo que con un Camaro. Pero nuevo. Creo que la otra, la ex, lo hizo con un Mustang viejo. De estos de los años 60. Mantente a la izquierda. Creo que tenía. Creo que era de... Hostia, a la izquierda. Creo que era del 60. Hostia, mierda. Mierda. ¿Dónde está el accidente, tío? ¿Dónde está? Porque si no, vamos a tener que hacer mucha vuelta, ¿eh? Mejor que tenemos que hacer mucha vuelta. Bueno, se ha alargado el trayecto. Era cortito, pues ahora ya... ¿De computando? Va a ser más largo. El problema es que si tengo que saber si puedo entrar. Porque si no... Voy a dar la vuelta para nada. Es el problema que tengo. Me gustaría pararme en la Arcene con la Cámara 0 y a verlo. Como esté el accidente pasando en la entrada, tendré que volver otra vez para atrás. No, no se puede entrar por aquí. No se puede entrar tampoco. Mira dónde está. Justo en la salida. ¡Cállate! Un helicóptero y todo. Vale, habrá que buscar otra ruta. Hay que buscar otra ruta. Me dice que vaya por ahí. Y por ahí no puedo. No puedo porque voy a dar la vuelta para nada. Entonces voy a aparcar en el Arcene. Y la voy a marcar en el GPS. Vamos a poner punto muerto. Fondo de mano para que no se vaya el camión. Nos vamos al GPS y así nos ahorramos problemas. A ver, nos dice que tenemos que dar la vuelta. ¿Ves? No podemos seguir por esta carretera. ¿Por dónde paso, tío? ¿En serio? ¿En serio? Es aquí donde tenemos que ir, ¿no? No hay un camino por aquí para descubrir o algo, tío. A ver si... Podría haber un camino. A ver, mirad esto de aquí. ¿Veis este puntito que hay aquí? Podría haber un camino. Tengo que tirar recto por aquí. Voy a hacer una cosa. Es que no sé si arriesgane de mirar a ver si aquí hay algo. Si no, después tendré que volver a... Aquí podré... Si no hay nada y... Podré dar la vuelta aquí y volver a entrar a la autodía. No, porque este es de entrada, me parece. Si este es de entrada... No, 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 esto es para girar y ya me obliga a ir para allá. Entonces voy a tener que pasar por aquí. Vale. Vale, ya está. Es que quería mirar. He visto este puntito. ¿Veis esto de aquí? Quizás es un camino de estos escondidos. Que puede ser que venga aquí. Hay que descubrir carreteras, ¿eh? Hay que descubrir carreteras ocultas. Vale, se ha alargado un huevo el viaje. Se ha alargado el viaje. Disfruta del viaje. Vamos a apuntar los cuatro intermitentes. Pondremos el intermitente para salir. Y a ver cuando... Si me dejan, si me dejan. ¡Uy! ¿Qué hace este? Que no me ve saliendo, tonto lava. Joder. Ah, que se me ha quitado el intermitente. Es que se me había quitado el intermitente, vale. ¡Otro! Otro que me queda pegado a la hostia. Hostia, me menos he gustado saber si era cartera eso, ¿eh? No, porque lo tengo que despedida. Otro que me quedaría el intermitente por eso. ¡Suscríbete! Tengo que apoyar la cabeza en el reposacabezas, porque como la tenga sin apoyar, con los movimientos del mismo cacharro este, me pega tal hostia que me hace bajar y subir a hacer esto, por eso tengo que estar apoyado, porque si no se me mueve la cámara un huevo. Voy a encontrar la velocidad, vale, quería un tramo bastante chungo. Bueno, se ha complicado el viaje. A ver, tendremos tiempo para llevarlo, a ver, son 3 horas de viaje. Hostia, tenemos una hora de margen. Así que no podemos perder el tiempo. En el momento que entremos en un pueblo, una ciudad, lo que sea, ya se nos da unos minutos al saco. Así que hay que ir a toda la leche, a todo lo que podamos. Si no, no vamos a llegar. Vamos. 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 El primer punto. No llegamos. Si como me pare por algo. Otro desvío. Y me putea. Si hay otro desvío me lo cuelo. Yo aquí paso. Paso por el arcen o lo que sea. Pues es que no voy a llevar. Este quedará a entrar justo cuando venga yo. Tendría que esperar. En el coche. Lo siento. Está la música. Me dice. Vamos, vamos. Tira, tira. Llevamos tarde. Vamos, vamos. Tres horas. Cuatro. Una hora tenemos de marzo. Una hora sola. Buah. Ya lo digo. En el momento que nos metamos en un centro urbano. En una ciudad, un pueblo. Ya está. Ya la hemos cagado. Tengo un currículum impecable. Exceptuando la hostia del otro vídeo. Que me equivocé. Y en vez de ir por la izquierda fui por la derecha. Y el coche. Pobrecito. Pero lo que son las entregas. Me parece que tengo un currículum impecable. Lo he entregado toda la hora. Antes del tiempo limitado. Mantente a la izquierda. Pues sí. Ah, vale. Lo tenemos que coger. Ahí está. No, yo me acuerdo. No, yo me acuerdo. No. El coche es apoyado. Vaya hombre, atasco. ¡Ah, Dios! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Venga! Fuera punta. Fuera es. Claro, la hora que sale todo el mundo y lo curro. Atasco, atasco. Vamos a atasco. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Ahora salimos de la carretera con atasco. A ver si nos metemos una mejor. Salga a la derecha. Vaya recto. Mantente a la derecha. Tengo que sacar fuerza de frenada. Demasiado este camión. Nunca me acuerdo de hacerlo. ¡Otra vez! Mantente a la izquierda. ¡Guau! La estabilidad la he bajado demasiado. ¡Otra vez me ha hecho el imbécil, tío! ¡Otra vez me quedé a hacer la tijera! ¡Ya la habéis visto! He bajado demasiado la estabilidad. Mirad, está dormiendo debajo del puente, tío. ¡Ah, no! Que la han puesto. La han parado un... Ahí, la guardé, sí. Lo he salvado de milagro, tío. De milagro lo he salvado. Lo tengo demasiado... Demasiado bajado la estabilidad. ¡Otra vez! Es que se me ha mantenido... No, los ejes están bajados. Con el embrague de las narices. 60, 70 aquí. No todavía. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 70? ¿En una carretera de dos carriles? Es absurdo esto, tío. Ahora sí. No lo entiendo yo esto, de verdad. No lo entiendo. Es que a veces lo veo, en la vida real lo veo, veo tramos de carretera que son carreteras buenas, que puedes ir a 100 tranquilos, incluso a 120, te encuentras que te la ponen a 70 o 60 kilómetros por hora. Y te quedas pensando, ¿por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Un fantasma se mete en medio de la carretera y te hace que te vayas para los lados o qué? No lo encuentro la lógica, a muchas cosas que hay. Es que no, no, no lo entiendo. Una carretera, una vía rápida, te la ponen a 60 o 70. Me lo explico en roquina, no lo entiendo. Y ahora nos toca la carretera. La carretera esa convencional. Un tramo de carretera. Una hora nos queda. A ver, vamos a mirarlo. Dos horas. Sí, no, no. Es que tenemos una hora de margen. Hostia, tengo muy poca estabilidad en el cañón. No, 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 no. Ahora, me va a reducir. Vale, ya ha podido subir. Ahora se recupera. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Vale, creo que ya hemos entrado a una carretera convencional. Ya, ya lo sé. Ya, no hace falta que me lo digas. Ya estoy llegando. No. Ya. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué? Una empresa grande, ¿eh? Joder. Mira, un concesionario de Mercedes. Voy a ir a descubrirlo. Salga ahora. Mira qué bien. Pero, pero sí. Ya he estado aquí. Vale, ya sé dónde estoy. Este, es aquí donde compré mi camión. Bueno. Se acabó. Venga, vamos a entrar. Vale. Vale. No hay mucho espacio, eh. Si... Esto no sé si... Uff. A ver, a ver, a ver. Ya he estado aquí. Me parece que sí. Venga. Eh... Creo que... Voy a ir por el otro lado. Vamos a probarlo. Venga. Que ya salí para mirarlo, pero... Pero lo voy a... Voy a... Voy a ir un tirón. Y si no tiro marcha atrás. A ver qué pasa. Vale, está ahí. Venga. Siempre tiene que haber algo. Mira un coche aquí. ¿Veis? Siempre tiene que haber algo. Uy, malo. La góndola esa que tarda en girar las ruedas. Hay que hacer esto. Que para otro lado, eh. Que giro las ruedas. Vamos a la cuarta. Há. Fá närmemus. Há. ¡Suscríbete! ¡Ay, señor! Parece que estaba tocando el otro remate. ¡Qué mal! ¡Madre mía, qué mal! Bueno, me lo he aceptado. Vamos a salir. Tengo la manía siempre de ir por la raya. ¿Veis? Me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno, voy a dejar así, ¡va! Vale, primero de mano. Y a descargar. Vale, vamos a ver qué hay. Vale, tenemos que ir a dormir, estoy a rojo vivo. ¡No! ¡No! ¡He aceptado el encargo, tío! ¡Qué putada! Y no voy a tener tiempo de llevarlo. ¡Hostia! ¿Dónde está? ¡Madre mía! ¡Madre mía! No voy a anular cuando vaya a dormir, estoy. ¿Dónde voy a dormir? Si no, ni un sitio. ¿En el taller, podré? La basura me pasa que tampoco. ¡Hostia! En el concesionario Mercedes me parece que sí que me dejan dormir. Creo. Y si no, miraré aquí. Si no... ¿Dónde voy a ir, tío? En los cincuenta minutos no me llega, ¿eh? Tío, a ver, ¿qué me quedo aquí? A ver, a ver. Hostia, a ver. ¿Estamos preparadas para salir? ¡Madre mía! He aceptado un trabajo que no debía haber aceptado, ¿eh? Cancelar en prueba, sí. Vale, ya está. Sí, sí. ¿Qué dices? ¡12.000! ¡Fua! ¡Madre mía! Pero si es lo que vale el... ¿Lo cojo el duermo? ¿Y si llego tarde, llego tarde? A ver... Va, lo voy a coger y a ver qué pasa. Será mi primera vez que llego tarde en una entrega. Pero es que no se me han puesto leches. Joder, qué putada, tío. Qué putada. Ah, que lo tengo parado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No quiero perder tiempo eso. ¿Dónde está? No importa. Encontraré una nueva ruta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Madre mía, 12.000! Si no tengo pasta, tío. No puedo perder pasta yo ahora. Pero tiene que llegar tarde en este encargo. A ver, ¿dónde estás? Voy a parar a dormir y... Mira, llego a la hora que llego. ¿Se puede dormir ahí? No. No. No se puede dormir. No, Mercedes. Qué putada, tío. No se puede dormir ahí. Qué putada, en serio, eh. Vaya, vaya de equivocación. No quería cogerlo, eh. Ya lo habéis visto casi un error. ¿Dónde está? Todo preparado. Vámonos. Ahí. Todo que se me me ha... Vamos a la primera basura ni la pararemos tú. ¿Para dónde tengo que ir ahora? Vale. Bueno, no hemos hecho ni lo del porte ni nada. Porque ya sabéis, vamos ahí con prisa. Vamos ahí a dormir. En la rotonda coja la segunda salida. Encuentro un sitio para dormir. Y que le den por saco al porte, tío. Si llego tarde, llego tarde. Prefiero que me quiten. Salga ahora. Prefiero que me quiten algo. En la rotonda coja la tercera salida. Que no doce mil por no aceptar por... Es decir, me quieren cobrar dos mil euros de trece que vale el porte por cancelarlo. Salga ahora. Es un poco absurdo, tío. Si no te va bien, si te rompe el cañón o algo, ¿qué haces? Tienes que cancelarlo. Pero me la dices, ¿no? No, no hay sitio para dormir. En la rotonda coja la tercera salida. Ahí tampoco. Es una gasolinera pequeña. ¡Va! Me he saltado el semáforo. Joder. Me he saltado el semáforo, tío. Las prisas. Primera gasolinera me voy a meter y descansamos. Si llego tarde, mira, lo siento. Supongo que me van a quitar menos que habiendo cancelado el porte. Que son doce mil, tío. Que vale el porte. ¿A dónde vais? Están taraos esta gente. No me extraña que ganen pasta esta gente, de verdad. Salga ahora. No me lo he colado, ¿eh? Estaba en la barra. No vengas con gilipo de eso. Mantente a la izquierda. Hostia, he puesto hasta las largas y los nervios, tío. Es un juego, pero es que yo no sé... Ya, ya, ya lo sé. Me lo estoy tomando, ¿están en serio esto? Me he buscado un sitio para dormir ya, ¿eh? Ya, ya, no sé, ya no sé. Cállate, cállate. No te calles. Titi, Madre mía, qué error más grande. recoger un encargo sin querer y después que me hagan pagar 12.000 euros ufff vaya ruina aquí me van a quitar 7-8.000 solo por llegar tarde busco una buena gasolinera y descansar al llegar no llego ya se me han pasado cuando voy a dormir ya veréis me voy a pegar una hostia donde está la gasolinera una gasolinera ya por favor o un área de servicio me da igual un área de descanso sin parar y buscarla ir al mapa van a poner una multa ya no van a tardar nada en ponerme una multa me va a salir caro el viaje me va a salir caro el viaje me va a salir caro el viaje a ver creo que era este hostia no cola no por favor cola no que no haya tráfico por favor que no haya tráfico mantente la derecha yo voy a tener el primer accidente ya veréis esto la acuerdo la derecha me he salvado de milagro me he salvado de milagro de no llegar todavía más tarde alto día ahí lo pido en este carril hasta que no se se haga en uno una puniteraria de servicio por favor mantente a la izquierda una puniteraria de servicio venga son cinco horas y nos dan 18 horas no llegamos bien llegamos bien incluso durmiendo vale creo que sí creo que llegamos bien no quería hacer este vídeo no quería alargarlo este vídeo yo quería parar allí y encontrar un sitio para descansar descansar para descansar y parar de grabar es que ni siquiera hemos hecho la imagen de la carga si ya lo sé mira ahí está ahí está ahí está la vida de servicio venga ya llegamos a ver si llegamos antes de que nos pongan la multa va y como están haciendo tantas actualizaciones de este juego porque llevan ya un mes dando por saco con las actualizaciones no quería hacer un viaje y pararlo para continuar después porque como para el juego si puedo actualizarlo pierdo la carga pierdo el destino lo pierdo todo ya no sé qué hacer venga pero estoy convencido que será llegar y ponerme la multa ya verás será llegar y ponerme la puñetera multa por suerte creo que tenemos tiempo de sobras podremos dormir y llegaremos bien si no nos paramos estoy por acabar el viaje quizás mira no pare no pare sí que voy a parar ahora el vídeo ok vayamos a buscar una nueva ruta pero también no repostar no reencaminamiento ¿dónde estás? ¿dónde estás aquí? ¿me equivoco de lado? no 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 doy bien no doy bien menos mal que ha sido donde estoy en la vida de servicio ya va aquí mismo venga la primera la primera ya empezamos no todavía no poco más bueno ok ya empezamos otra vez con el cachondeo de los partings joder tío ¿en serio? va ahora vale aquí venga va vamos a parar quitamos las luces ahora dormimos vamos a ver la carga vamos a dormir antes de que me pongan multa vale vamos a ver la carga venga es carga mercancías filtros de aceite 12 toneladas destino porto logística atlántica la empresa se espera como muy tarde al domingo a las 2 y 26 ingresos 13.017 euros y tiempo restante 8 horas tenemos bueno es igual lo voy a dejar aquí el vídeo que viene será la continuación de este vamos a mirar la carga vale es esta la carga hostia voy con los pilos y no es necesario con esta carga ahora vale lo dejo aquí gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo adiós gracias